Me habéis estropeado la sorpresa, porque ahora iba a decir, por esto he decidido presentarme a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. En este sentido, y porque no quiero que nadie tenga ninguna duda al respecto, ni que se especule de manera interesada o que se hagan especulaciones que puedan cuestionar este compromiso que acabo de subrayar, he decidido renunciar a formar parte de la lista de las elecciones al Parlamento Europeo para poder sumar los máximos esfuerzos al objetivo principal que nos hemos de fijar. El tono que se escucha últimamente en el Congreso... Esta especie de circo... Horroroso. ...ha sido el protagonista hoy en los pasillos. Las culpas van de un lado a otro. Vienen aquí a gritar e insultar a la oposición y creo que eso es muy mala idea y muy mala imagen. El Partido Socialista lo que ha hecho últimamente es responder a las ofensas continuas. Y tampoco hay acuerdos sobre qué hacer para dejar atrás la crispación. Hablando de política y teniendo un gobierno que gobierne, pero como no hay gobierno, pues no le queda otra que insultar. Teniendo educación, teniendo respeto y no utilizando todo. El líder del PP cree que al gobierno le interesa que haya mal clima parlamentario. Atmósferas de tensión generalizada para evitar el problema enorme que afecta al Partido Socialista, al gobierno y al entorno más próximo al presidente. Sánchez responsabiliza directamente a Feijó. Decía yo no vengo a insultar al señor Sánchez. De esa declaración ya no queda nada. Y cree que lo hace porque no asume estar en la oposición. Todo esto tiene que ver con una enorme frustración que tiene la derecha y la ultraderecha por no haber cumplido sus objetivos el pasado 23 de julio. Y asegura que el PP hace ruido para que no se hable del caso de la pareja de Ayuso. Ayuso no cede un milímetro. Una inspección fiscal es todo lo que tienen ustedes en su mano. Quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas. La atacan, insiste, para tapar el caso Coldo. Hoy el debate en la Asamblea, de nuevo, ha sido un cruce de reproches. Usted es responsable de mentir en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde defendió a un defraudador con peso. Si ocurre lo mismo y el mismo trato se le da, por ejemplo, a todos los de la trama Coldo o a las parejas y a las familias de todos los que están aquí sentados y a los ministros, etc. Mentira. ¿A Sánchez le preocupa dónde duermo? Porque le quito el sueño. Porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Ayuso defiende a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que ha reconocido que mandó mensajes amenazantes a periodistas. Hoy, a petición de la oposición, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos los políticos una declaración a favor de la defensa de la libertad de prensa. Desde Bruselas, Feijó evita condenar la actitud de Rodríguez y pide diferenciar entre conversaciones públicas y privadas. Entre una conversación privada más o menos afortunada o que pueda conllevar descalificaciones que puedo entender a lo que es una publicación desde el gobierno. Se refiere a las publicaciones en redes del ministro Óscar Puente. Feijó defiende a Ayuso. Cree que Sánchez tiene tantos problemas que solo busca hablar de la relación afectiva de Ayuso. Tenemos una última hora que acabamos de conocer. El último sondeo electoral del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán. Vamos a la redacción. Si el PSC ganaría las elecciones en Cataluña, sería la fuerza política más votada y obtendría entre 35 y 42 escaños. En segunda posición quedaría Esquerra Republicana con entre 26 y 32 asientos en el Parlamento, según este barómetro. Y en tercera posición estaría Junts per Cataluña, que se mantendría en una horquilla de entre los 24 y los 29 escaños. El Partido Popular quedaría en cuarta posición con entre 9 y 13 escaños, seguido de los Comunes, Vox y la CUP, que en este caso quedaría en última posición. Esta encuesta se ha llevado a cabo antes de conocerse el adelanto electoral en Cataluña y de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Nuria y su asesino trabajaron juntos en la cocina de la cárcel durante tres años y nueve meses. Él cumplía condena por haber decollado a otra mujer. La Consellería ha dicho que sus evaluaciones siempre habían sido buenas y que no tenía a nadie que le esperara fuera y por eso no se sometía a programas psicosociales. Ubazar ha reiterado que es un caso excepcional porque en 40 años es el primer crimen mortal dentro de las cárceles catalanas. En el benentés de que el risc zero no existeix, amb la información recopilada fins al día de hoy, era difícilmente previsible el desenllaç fatal del 13 de marzo. La consellera ha propuesto medidas para reforzar la seguridad de los trabajadores de las prisiones, más funcionarios y más dispositivos de alerta personal. Junts, PSC, Vox, PP y Ciutadans le han pedido que dimita. Ella ha vuelto a descartarlo. Per mí sería muy fácil dimitir, pero no sería responsable. Para los sindicatos, la dimisión o el cese es innegociable. Estamos enquistados, estamos en movilización. Esto no acabará y acabaremos en una situación de deterioro absoluto del sistema penitenciario catalán. Una quincena de entidades de derechos humanos han denunciado ante la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria que el bloqueo de las cárceles ha vulnerado los derechos de los presos porque ni podían salir de sus celdas ni recibir visitas. La denuncia es por coacciones hacia los presos y hacia las familias, por vulneración de los derechos de las presos y de sus familias, el derecho a las visitas. Y piden que los presos no se usen como un objeto de presión. Acaba de terminar el plazo para que Dani Alves deposite hoy la fianza que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona de un millón de euros para poder quedar en libertad provisional. El futbolista, de momento, no ha conseguido reunir ese dinero. Isabel Palacios. Así es, nos confirman desde la Audiencia de Barcelona que no ha consignado ese millón de euros en la cuenta del tribunal que ni siquiera, según fuentes cercanas al jugador, ha conseguido reunir esa cantidad. Por lo tanto, hoy no sale de la cárcel. Vamos a ver mañana si puede depositar esa cantidad. Lo tiene que hacer entre las nueve y las dos, sino también volvería a quedarse en este centro y ya hasta el lunes, porque el fin de semana el tribunal del que él depende no está de guardia. Y solo el tribunal puede decretar ese auto de libertad provisional cuando tenga ese dinero consignado. Y aquí mismo le harían esos requerimientos, entre los cuales estarían entregar sus dos pasaportes y también fijar un domicilio para estar siempre a disposición del tribunal. Por lo tanto, la noticia hasta ahora es que Alves va a continuar hoy en prisión. Pero no solo la sequía, los incendios también amenazan los bosques. Sierra de la Paramera, Ávila, verano de 2021. 22.000 hectáreas arrasadas en cuestión de días. Hoy volvemos a ese lugar. La huella es imborrable. Fue todo pasto de las llamas y no sobrevivió apenas nada. Quedan muy poquitos árboles que sobrevivieron porque la mayoría acabaron pereciendo. Los pinos no se regeneran, así que los plantan de nuevo. El monte tardará décadas en recuperarse. Le echaría por lo menos 40 años. Solo las zonas de matorral y pasto consiguen volver al verde por sí mismas. Pero lo que no se ve son todos los impactos que quedan, por ejemplo, en el suelo. Cómo se pierde la materia orgánica, cómo se pierden los nutrientes y cómo se pierden los microorganismos que pueden ser esenciales para la regeneración de la vegetación. Microorganismos como hongos, de los que depende que este lugar sea el que fue. Regenerarlo bien y con las especies adecuadas permitirá que los futuros incendios sean menos devastadores. Nosotros asumimos que esta zona se va a volver a quemar. No sabemos cuándo, pero probablemente se va a volver a quemar dentro de 50, 60, 100, 150. Lo que hagamos ahora tiene que estar bien diseñado para tener cierta garantía de que van a ser resilientes a determinadas perturbaciones futuras. Pueden ser incendios, pero también pueden ser sequías, enfermedades, plagas o interacciones entre ellos. Pero los expertos advierten la capacidad de regeneración de los bosques no es infinita. Tras en una fase climática con temperaturas altas y poca disponibilidad de agua, pues esos nuevos árboles que están creciendo lo van a tener muy mal para sobrevivir. Así que la prioridad, recuerdan, es mitigar, como sea, el cambio climático. Donald Trump, que siempre ha presumido de fortuna, anda buscando desesperadamente dinero en efectivo. Le quedan solo cuatro días para depositar en los juzgados más de 550 millones de dólares si no quiere que la histórica multa, la que ha sido condenado por fraude financiero en Nueva York, empiece a ejecutarse y le embarguen mientras recurre. Sus abogados afirman que de 30 aseguradoras consultadas, ninguna quiere financiarle. ¿Qué opciones le quedan en esta cuenta atrás? Las exploramos con Mitchell Hefner, exfiscal federal. Trump ha pedido a un tribunal que le rebaje la fianza o que se fíe de que pagará cuando acabe la batalla judicial. Está solicitando un trato de favor sin precedentes, improbable, opina Hefner. ¿Me forzarán a hipotecarme o vender grandes activos quizás a precio de saldo? apuntaba Trump en su red social. Tendría que haberlo previsto hace meses, ahora no creo que dé tiempo a convertir esas transacciones en efectivo, añade Hefner. Otro escenario, declararse en bancarrota. Esto empobrecería su imagen en mitad de las elecciones. Y por último, que alguna fortuna acuda a su rescate. Cualquier adversario extranjero sabe ahora cuál es el precio de un posible futuro presidente, temen algunos congresistas demócratas. Pero si el expresidente fracasa en todo lo anterior, la fiscal de Nueva York insistió ayer mismo en que exigirá al juez que le embarguen sus cuentas y su icónico imperio inmobiliario. Trump denuncia que quieren dejarle sin dinero para su campaña. Y el caso es que las donaciones le van bastante peor que a su adversario, Joe Biden.